Y de regreso al informe de T13, les contamos ahora que un tren de carga arrasó con una patrulla de carabineros en Quillota. Posteriormente, el vehículo institucional terminó de masa por chocar contra el furgo. Sebastián Avila nos va a contar los detalles de este hecho. Sebastián, buenas tardes. ¿Qué tal, Cristian? Ciertamente un video donde se ve a esta patrulla policial que logra salvarse por nada de lo que podría haber sido un accidente mucho más grave de lo que en realidad terminó ocurriendo. Y lo que vamos a mostrar es las imágenes que quedan captadas por parte de cámaras de seguridad que se ubicaban ahí en un sector de la comuna de Quillota. Se trata de un hecho que ocurre durante la mañana de este pasado lunes, a eso de las 10.40, cuando carabineros iban en apoyo a lo que era un procedimiento por un robo en flagrancia. Es en ese momento cuando, claro, carabineros de alguna manera se da cuenta y eso al transitar por la calle Arauco en dirección norte, y es parte también de lo que se ve en el video, porque acá lo que son las barreras, en este caso, que indican la llegada próxima de un tren, estaban alzadas, estaban arriba. Y es por eso que carabineros se confía de lo que ve y termina cruzando de la manera más rápida lo que era ese cruce ferroviario, teniendo en cuenta que se trataba de un procedimiento en flagrancia y por ello tenían que llegar lo más rápido posible hasta el lugar del hecho. Es por eso entonces que al no percatarse de eso se topan, podríamos decir, casi de frente con este tren de carga que venía también cargado con más de 2.000 kilos de carga. Esto indica también, podríamos decir, parte de lo que es la fuerza del impacto que recibe esta patrulla policial que termina siendo chocada, podríamos decir, en la última parte de la sección del vehículo del maletero, podríamos decir, lo que no impide en todo caso una colisión bien mayor que termina también provocando otro choque por este mismo impacto de esta patrulla policial con un vehículo, con una combi que se encontraba también, podríamos decir, al otro lado de lo que era este cruce ferroviario, lo que provoca entonces esta segunda parte de este accidente que afortunadamente no termina con personas fallecidas. Eso sí, y lo que nos ha comentado carabineros hasta este momento es que hay tanto una persona lesionada, que es el conductor de esta camioneta particular, con una lesión producto de una fractura en su pierna, y un funcionario de carabineros que termina también con una fractura en su brazo. Acá, ¿qué es lo importante? Porque carabineros nos ha señalado que ya está el personal de la sección de investigación de accidentes de tránsito realizando una investigación para poder ver cuáles fueron las causas de este accidente, que al menos lo que podemos ver de manera inicial sería producto del hecho de que esta barrera no bajó de manera oportuna para que así carabineros se dieran cuenta de que un tren estaba próximo a pasar. Claro, acá hay que darse cuenta también que hay un procedimiento en curso. Uno normalmente cuando llega hasta este tipo de cruces ferroviarios, lo primero que uno tiene que hacer, ya esté levantada o no esta barrera, es mirar tanto a la izquierda como a la derecha para ver que ningún tren venga pasando. Es así que se han evitado muchos accidentes de tránsito y es así también que se han provocado muchos también. Recuerdo, por ejemplo, lo que ocurrió en la comuna de San Pedro de la Paz hace unos meses atrás que terminó con un tren colisionando de una manera muy violenta a un bus de transporte público que termina entonces con más de una persona fallecida. Eso incluso con la barrera abajo. Ahí la negligencia habría sido del conductor. En este caso, el problema se encontraría con el sistema que se encuentra de esta forma manejando, controlando todo lo que es la bajada y la subida de estas barreras de seguridad. Y que, claro, a propósito de lo que va a ser esta investigación que ya está realizando Carabineros, se va a poder conocer o no si hubo algún problema con eso. Generalmente estos sistemas funcionan de manera automática. Esto depende mucho también de cuál sea la tecnología que se utiliza en este tipo de cruces ferroviarios o si también es una persona la que está a cargo de activar estos sistemas. Lo cierto es que acá podríamos decir de una acción que dentro de todo lo que significa la gravedad de este accidente, Cristian, termina de manera afortunadamente no tan grave a lo que se podría haber llegado a ver, que es directamente la colisión de este tren con este vehículo policial, lo que habría terminado también con la posible muerte de alguno de los tres funcionarios que se encontraban al interior de este vehículo policial. Lo cierto es que, y como lo comentábamos, hasta el momento se encuentra una persona siendo atendida de sus lesiones, una persona, lo decíamos, que era el conductor de esta camioneta con una fractura en su pierna y este funcionario policial también que era la persona que iba en este caso en el asiento del copiloto que termina también con una fractura en su brazo a propósito de lo que es esta primera colisión de este tren con esta patrulla policial. Cristian, ciertamente un video que impacta, un video que de alguna manera también refleja la peligrosidad de lo que son estos cruces que siempre representan y que siempre también fuerzan a uno a hacer el llamado a ser lo más precavidos posibles con estos cruces. Se han visto cientos de accidentes que se generan en puntos como este y ciertamente que acá, pese a la fortuna que tuvo este grupo de funcionarios policiales y la persona que se encontraba en la otra camioneta, claramente que hay que hacer nuevamente ese llamado a ser lo máximamente precavidos que se pueda y así también aportar la seguridad de lo que son ese tipo de cruces ahí, particularmente en la comuna de Quillota. Muy bien Sebastián, muchas gracias por el informe, impresionante las imágenes que dan cuenta de este doble impacto que hay ahí con los vehículos institucionales. Nos encontramos luego, Sebastián, muchas gracias. Ahora nosotros avanzamos.